Y ahora estamos listos para probar el modo predeterminado a 60Gb con 4GB sin el modo Game Turbo en el Xiaomi Redmi Note 11. Y aquí van a notar que lo primero que se ve obviamente es la calidad gráfica en el juego porque el rendimiento funciona realmente muy bien. Y aquí pueden ver como enseguida mejora el look de los automóviles. Obviamente traté de bajar el volumen para no tener problemas con derechos del autor. Pero pues no creo que les muestre todo el juego. Aunque creo que este modo de grabadora no me permite poner pausa. La chica porque tiene totalmente la grabación. Y es una pena porque me quería venir dos vídeos. Pero no todas las grabadoras o dos smartphones tienen muchas funciones. Igual siento que les falta un visorcito para las personas que les gusta grabar contenido. Y luego compartirlo en sus redes para grabar lo que son las primeras impresiones. En este caso pues no se puede.